Con la aprobación de 154 países, Venezuela se electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a partir del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2015. Yo soy el primero en este país, en nuestro país, que lucho hasta donde mis atribuciones lo permiten para restituirle a todos los venezolanos los derechos humanos fundamentales, los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Gracias al impulso de la revolución, la patria de Bolívar reitera el compromiso internacional de velar por la protección de los derechos universales. Esta designación ratifica la confianza hacia el Estado venezolano para garantizar el bienestar de los pueblos del mundo.